Cuando le preguntaron a un viajero que había visto muchos países y pueblos de varios continentes cuál era la característica de los humanos que había encontrado en todos esos lugares, dijo, tienen tendencia a la pereza. A algunos les parecerá que, de manera más correcta y pertinente, hubiera podido decir, todos ellos son miedosos, se esconden tras costumbres y opiniones. El ser humano, que no quiera formar parte de la masa, solo necesita dejar de ser cómodo consigo mismo. Que siga el dictado de su propia conciencia que le está gritando, sé tú mismo. Tú no eres nada de lo que ahora haces, nada de lo que ahora opinas, nada de lo que ahora deseas. Toda alma joven oye ese grito día y noche y se estremece al oírlo. No hay en la naturaleza criatura más vacía y repugnante que el ser humano que ha rechazado su genio y mira de reojo a derecha y izquierda, hacia atrás y a todas partes. Qué grande habrá de ser la repugnancia de las generaciones futuras cuando se ocupen del legado de esta época, en la cual no gobernaban los seres humanos vivos, sino seres con apariencia de humanos y entrega a la opinión pública. Por esa razón, nuestro tiempo acaso puede hacer para cualquier lejana posteridad el capítulo más oscuro y más desconocido de la historia, ya que es el más inhumano. Yo ando por las nuevas calles de nuestras ciudades y pienso que de todas esas casas horribles que se ha construido la generación de los entregados a la opinión pública, en un siglo nada quedará ya en pie, y que entonces se habrán caído también las opiniones de esos constructores de casas. El miércoles 7 de julio empieza el curso Introducción a Nietzsche. Te espero. En un siglo nada quedará ya en pie, sino seres con apariencia de humanos, con apariencia de humanos, con apariencia de humanos. En aquel día de mayo del año 1872, cuando bajó una lluvia torrencial y un cielo encapotado, se colocó la piedra fundacional en la colina de Bayreuth, Wagner regresó en coche a la ciudad con algunos de nosotros. En el trayecto guardaba silencio y dirigía sus ojos hacia sí mismo con una prolongada mirada que no abría palabras para describirla. Cumplía ese día los 60 años de edad. Todo lo precedente era la preparación para ese momento. Se sabe que hay humanos que, en instantes de peligro excepcional, o al tomar en absoluto una decisión importante para sus vidas, condensan todo lo que han vivido mediante una visión interior infinitamente acelerada, y reconocen de nuevo con agudeza muy singular tanto lo más reciente como lo más lejano. ¿Qué puede haber visto Alejandro Magno en aquel instante en el que llevó a Asia y a Europa a beber de una misma copa? Sin embargo, lo que Wagner vio en su interior aquel día, ¿cómo llegó a ser quién es? ¿Qué es él actualmente? ¿Y qué es lo que será de él? Nosotros. Sus más allegados, también lo podemos volver a ver hasta cierto punto. Y solo desde esa mirada Wagneriana podremos comprender su grande acción misma, para mediante esta comprensión garantizar su fecundidad. Wagner en Bayreuth, Friedrich Nietzsche.